Muy buenas a todos, otro vídeo más de Procycling Manager 2013, siguiente etapa, etapa creo que es la número 2, de la Vuelta Ciclista a Mallorca. Etapa con un montón de puertecitos de cuarta categoría y vamos a ver lo que nos hacemos. Sí, sí, porque los de cuarta categoría no tienen nada, así que cogemos etapa, ya Natar, Sitio Gallego, nuestro líder, Meca que la fastidió. Y a ver un segundo, un segundo, que si no, no me acuerdo, Ruidia, Ziba y Persi, Capella, Garsen del Pozo. Y Nika Swatters, Persi es el que está mejor para hacer ahí alguna cosa, Ruidia también estaba bien, pero bueno. Y Tarsicio Gallego, que no es muy allá. Saulo Capella, que puede ser que le ayude también bastante. Persi, hemos dicho que era uno de los importantes. Y Manol Ruidia también. Y Meca, que es un Sprinter, pero que tiene 62. Eso es muy malo. Muy malo. Porque con eso no vamos a ningún lado. Son cuatro puertos de cuarta categoría. No sé si lanzar a alguien, es que aquí en tres puertos, es que son muy cortitos, es que son de un kilómetro. Y como hay alguien que tenga un poco de aceleración y sprint, no me da tiempo a mí en el puerto a desgastarlos para tirar para adelante. Aunque sí que Ruidia tenía pensado llevarlo a lo más alto de la cúspide de los escaladores. Pero ya veremos a ver cómo lo hacemos. Me tengo que poner detrás de Tyler Farrell, porque en la etapa anterior, creo recordar que se quedó casi casi. O de Duque, y seguro que en esta etapa, que es llana, porque la siguiente que viene ya es de montaña y no van a hacer nada. Van a querer piparse un poco. Y hay que estar atento ahí a ver si lo conseguimos. Este primer sprint probablemente y el puerto de montaña lo hagamos. Sí, puede ser que a Ruidia le mande a escaparse. Suáter, con Meka, Ruidia tira para adelante, Michaea y Lydis, se va a ocupar de Garcén del Pozo. Y Saulo Capella de Gallego. Y Percy Olivares, que lo voy a tener ahí. Gallego debería subir un poco para adelante. Y Percy también. Ruidia... Mira, Ruidia va a salir... No, no va a salir. Pues sí, mira, voy a salir. Porque si no, parece que se han desatado las hostilidades. Sí, 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 se han desatado las hostilidades. Hace de un corredor. 157. A ver cuánta gente viene... Oh, si viene... Oh, está. ¿Qué ha pasado? 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 aquí a ver lo que pasaba nada por 70 tío aquí la peña va un poco persi olivares está muy mal y gallego que también está muy mal y garcén del pozo tira para adelante también no te quedas atrás y a ruidia desde desde mi persi madre mía cómo va la gente y eso que el viento no es muy llave es que es un 8 hoy día vamos a los 10 y en sotters que está con meca no eso es porque a ver meca amigo ya sé por qué van todos ahí que se la están jugando ahí puerto cuarta lo hemos pasado sin pena ni gloria por eso digo que es que no merece la pena ruidia 20 para acá donde estás que no merece la pena salir quédate por ahí sotters meca el que sí que no quiero que se me quede atrás es perci y gallego que te puedes quedar aquí también versen del pozo pablo pablo lastras a ver si conseguimos subir bueno y bueno pues ruidia es el que va a bajar es que estoy ahí gallego capella a ver si lo quiero reservar pero si lo quiero reservar sí y a ver dónde está garsen del pozo que van subiendo poquito a poco sí y gallego que ya está ahí vale por ruidia por avituallamiento vamos a velocidad de por 8 no hay nadie escapados es que la gente va a toda pastilla la gente va a toda pastilla a ver de los míos quién va el último vale no hay nadie por ahí están todos metidos ahí en el fregao gallego del pozo persi ruidia de todas maneras ruidia que está ahí mira ahí se van flens sokol otra vez y cobalef y delante se ha ido churruca ha hecho ruca que tiene una aceleración de 76 coralef lens lens se tiene un 73 ya no y sokol que les está pegando el hachazo no se está intentando soltar lastre el grupo era demasiado grande porque sabe que si no churruca le sigue el churruquita bueno pues nada vamos a tirar para allá ruidia persigue así lo tenemos ahí a todos 117 kilómetros quedan todavía vamos a tirarle ahí a ver si el puerto cuarta categoría que es absurdo lucha por el mira cuatro que se han ido ya cuatro minutos que es la escapada ha costado un poco más de lo normal eh da la cosa bien ruidia alguien se ha caído alguien se ha caído ahí está ruidia reponiendo para todo el mundo tiki tiki vale y llevándolo todo bien por ahora por ahora llevándolo todo bien los 40 últimos kilómetros los vamos a hacer les han pillado eh 238 si es que les baja en enseguida porque no hay donde donde cogerlo vamos a seguir meca meca lleva un poco o peta et vale último repostaje y nos ponemos en danza y ya vamos un poco flipados eh ya vamos un poco flipadillos se produce una escapada en cabeza de carrera y llevamos un poco flipadillos garsen del pozo que se empieza a quedar un poco hay que intentar pasar y meca que también tiene que intentar pasar a ver eh persi tira pa'lante tira pa'lante y Tarsicio Riego tira pa'lante que no quiero que te quedes porque donde está Ruy Díaz poco a poco el pelotón se está acercando a los encapados que está que es con el que podía haber intentado algo pero es que es tontería son puertos de cuarta categoría que no van no van a ninguna parte vamos a ver porque esta gente no tira pa'lante a ver meca tío pégate un pescozón y tú también a ver el pozo te quedas aquí y te quedas detrás de Chris Fromm vale y meca meca que se ha quedado ahí atrancao Sokol tira y pa'lante hombre y meca que se ha quedado ahí 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 el grupo ha llegado a la altura de los escapados también a la altura Chris Fromm vale 20 kilómetros voy a ir con Soater primero meca no sé si ponerlo último sí Miche Dillis como Miche Dillis va con un 67 pues detrás es que luego en aceleración no tiene nada Miche Dillis debería ir como mucho primero a ver Miche Dillis si yo te pongo 80 no no tiras pa'lante no 85 no a ver Garsen del Pozo te vas a poner Housler detrás de Housler ¿puedes? sí Miche Dillis si es a Garsen del Pozo protegiéndole y meca meca a ver si te puedes poner detrás de Del Pozo sólo 15 kilómetros más si es que puedes Del Pozo yo lo tengo bien situado ahí meca que te vas a tomar guía del este porque si no no vas a poder Miche Dillis está ahí dale que te pego pero lo voy a bajar aquí porque no quiero que se que se que se pete meca ya se ha puesto detrás de Del Pozo Del Pozo sigue estando ahí detrás de Housler y vamos a ver si meca consigue esta vez darle para el pelo Del Pozo Del Pozo Housler ¿dónde está Housler? venga del Pozo que vas muy bien del Pozo del Pozo del Pozo 5 kilómetros del Pozo venga del Pozo ya estamos ahí con Del Pozo meca está sufriendo meca está sufriendo 5 kilómetros ahí meca no te quedes meca meca ve detrás de Housler digo Garcén del Pozo detrás de Housler por dios meca ahí muy bien muy bien estamos saliendo ahí perfectamente 3 kilómetros para la línea de meta Housler aquí hay mucha gente mucha gente dando caña 2,4 kilómetros Housler 2,1 hay medio hay medio hay medio hay medio y hay medio ya vamos allá hay medio ya vamos allá ya vamos allá del Pozo meca intentando ahí sobrevivir pero es que esta gente corre corre que se las pela a ver que como van los míos Swaters Gallego a ver Tarsicio Gallego tira pa'lante tío que no sé por qué no tira pa'lante Percy Olivares que me da igual bueno vamos a ver cómo está Garcén del Pozo que está el pobre que no puede más pero bueno oye lo ha hecho muy bien Ben Shift voy a quedar detrás de Pelucci Luque Isla Garcén del Pozo ahí está séptimo muy bien muy bien muy bien muy bien hemos cogido la la buena porque le he visto le he visto venida tremendo mientras no sean de los míos toma toma ahí piña piña grande bueno es el último kilómetro no creo que les penalicen así es que pero muy bueno Garcén del Pozo muy bien este chico vale meca hace lo que puede pero es que tiene un 62 en llano es que con eso con eso hijo mío no te puedes hacer sprinter no te puedes hacer sprinter si dices bueno no es que soy bueno en qué en valles bueno tira que te va es que para ganar también eh alguna clásica de las ardenas necesitas más en valle no sé algo más y algo de llano es que no tienes llano tío es que tenemos un 62 no sé qué vamos a mirar ahora eh la mejora que tiene y voy a quitarme míralo míralo ahí el séptimo Garcén del Pozo muy bien muy bien y se pone el puesto 12 32 segundos necesitamos meternos entre los 10 primeros son 4 segundos con Tristan Valentín Garcén del Pozo va a hacer algo en las etapas de montaña comerse los mocos bueno siguiente Iniesta Meca y bueno Nikita Swaters eh Tarsicio Gallego es el único que va intuyo que va a hacer algo ahí 67 69 necesitamos algo más bueno tenemos a Imanol Ruiz Díaz 68 70 que se puede hacer alguna cosilla Michaili 69 69 se tiene que hacer algo sobre todo en descenso en descenso en descenso podemos hacer maravillas bueno vamos a seguir viendo la montaña que no tenemos a nadie porque hoy han hecho 16 puntos jolín el Amechurruca madre mía se ha notado todo en los puntos en la general vamos con Garcén del Pozo quinto con 21 puntos muy bien muy bien muy bien muy bien en los jóvenes tenemos en la general a Garcén del Pozo tercero a 6 segundos de Carlos Barbero y de Igor Boef y en el equipo estamos los 15 décimo quintos no los 15 sino los décimo quintos pero bueno todos andará porque estamos todos con 0 segundos mañana mañana nos va a pegar un palo de muerte ese es el palo de mañana ese es el palo de mañana muy bueno aquí que lo vuelvo a decir probable a ver si pronunciamos bien probablemente vaya con Saulo Capella en una avanzadilla y y los demás tanto este Immanuel Ruiz Díaz como a lo mejor el Michelidis los guarde para ayudar al jefe de filas que es el que tiene que tirar para arriba en este superpuerto de primera categoría que lo peor de todo es que viene antes de un segundo super duro corto pero duro de narices y luego ya la parte final en descenso aquí va a haber también algún algún brazatortas recordemos que tenemos que hacer top 5 pero me conformo con hacer top 10 y mis patrocinadores se habrán alegrado del puesto de Garsen del Pozo no porque no ha hecho top 5 sino que ha hecho top 10 una lástima pero bueno bueno espera espera que tengo que pasarla que tengo que pasar y ahora es cuando mis patrocinadores me van a decir si ese top 10 patrocinadores de Garsen del Pozo o Garsen no no les ha servido tiene que ser un top 5 para que la cosa ande correctamente y vamos a ver y vamos a ver la plantilla hemos dicho a nuestro querido amigo Iniesta Meca es Iniesta Meca no el el melón que tiene 62 sí vamos a ver cómo está de joder es que el margen de progresión en llano son solo 4 estrellas es que chaval no vas a hacer mucho más porque 3 estrellas más o menos serán unos 6 puntos 2, 4, 6 se pondrán en 78 casi 80 en sprint es que aquí son 2, 4, 6, 8 en 70 en llano bueno puede mejorar algo puede mejorar algo ya veremos a ver y en montaña tiene mucha mejora pero en colinas no mucha bueno tiene 19 años ya veremos a ver lo que lo que sube pues nada chicos hasta la siguiente etapa etapa reina entre de ella y yuk de 147,6 kilómetros eso es todo hasta luego